Hola, soy Sebastián Marmotas, y el día de hoy quiero desear a cada uno de ustedes, las personas que me acompañaron en este hermoso año 2021, apoyando mi canal, una feliz navidad y un próspero año nuevo. Muchas felicidades con todo mi cariño y respeto, a Marisa, Cecilia, Patricia, Jorge, Sara, José Luis, Selfa, María Inés, y tantas personas más que han apoyado mi humilde trabajo. Gracias y éxito en este año 2022 que ya llega. Abrazos. Gracias. 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 Gracias.